¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que me ayudó en este caso, siempre me ayudan, siempre me mandan cositas, en este caso me hicieron la nueva miniatura de la serie ¿Qué pasa así? Ustedes habrán visto que antes era una miniatura verde donde estaba Trevor haciendo el gesto acá, bueno ahora tenemos una miniatura un poco más descriptiva de lo que es la serie ¿Qué pasa así? que es una serie de pruebas, ya la habrán visto ahí en el canal, si no vayan y vean lo que es la serie ¿Qué pasa así? Bueno esa miniatura la hizo esta agencia, la hizo Eduardo, así que muchas gracias por la ayuda, si ustedes quieren contratar sus servicios vayan ahí al link y lo pueden entrar, ahí tienen los teléfonos, los mail, vayan cuando te pidan presupuesto y ahí se los dará porque la verdad que trabajan muy bien, son muy rápidos, son muy eficientes y por sobre todo son muy buenas personas ambos dos dueños de la empresa Así que muchas gracias a ellos por la ayuda, no es un chivo, no me están pagando nada por esto, pero simplemente bueno cuando ellos me ayudan y me hacen una cosa de favor digamos, bueno yo a cambio le hago la promoción como corresponde, así que muchas gracias a la empresa Simbiosis, a la agencia Simbiosis Y ya que estamos con los agradecimientos y con los saludos, antes de ir a la noticia vamos a saludar a Francisco Garriga, a Lagarto Loco José, a Joel Hernández, a Matiala 12, Rubacoc 18, Nick Bell PVP, Uliele, a Lejobón, a Bodegumaster, a Ricardo Martínez y al señor Alejandro Andrés Macaya que el otro día lo nombré pésimamente mal y me dijo Nene no me llamo así, me llamo Macaya, entonces dije bueno está bien, le pedí mil disculpas y la estoy saludando de vuelta Así que Alejandro Andrés Macaya, ahí va tu saludo, muchas gracias por todo y por la paciencia que tenés que tenerme, viste, porque el tipo tiene problemita y pronuncia mal los nombres, viste, pero bueno vamos a comenzar con las noticias del día de la fecha, vamos En otro ángulo de la información, no, pero cuando digo otro ángulo me refiero, ahí estamos, ahí estamos, casi me caigo, casi se me cae el gato muerto en la cabeza, viste, pero cuando digo otro ángulo es una cosa así de supositorio, no es que hay que estar así de suposición, de suposición Por favor, le pido al editor, que después soy yo, viste, que yo hago unas cosas, hago los chistes y después de 45 años editando digo, ¿por qué? Después de estar editando todo, la cosa que quería aclarar que el especial de 5000, ustedes me preguntan cuándo va a salir, cuándo va a salir, bueno para hacer el especial de 5000, pero no hay que llegar a 5000 Yo no sé si para cuando se publique este video llegaremos, yo creo que no, todavía no, va a faltar un par de días largos, hay que aguantar, hay que esperar, yo calculo que va a salir no esta semana, sino la otra Porque esta semana la tengo lleno de contenido, porque si viene el nuevo contenido de GTA, que ya vamos a estar hablando en este videíto, se viene un video muy particular, que ya también lo van a ver Y se viene tal, así que pasa así, ya que se me acabaron los días, ¿me entienden? Entonces, ya vamos a ver cómo lo hacemos, lo más probable es que salga la semana que viene el especial de 5000 suscriptores, por lo cual le agradezco De hecho, se ha de paso a todos ustedes por el apoyo, por los comentarios, por los likes, por compartirlo con sus amigos, por todos los comentarios que me ponen de apoyo Muchas, 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 muchas gracias, así que estamos ahí nomás, falta un poquitito, ya queda un poquito más, un pasito más y ya lo vamos a estar poniendo Tengan paciencia, recuerden que no se va a publicar con 5000, seguramente se va a pasar un par de suscriptores más, es así a propósito, así que tengan en cuenta eso Va a ser igual la semana que viene, ya lo vamos a estar mostrando Y lo otro que vamos a estar haciendo es que tengan en cuenta que Eva se viene este mes ya entrando en las noticias Por favor, música de noticias, puede ser música de noticias, ahí está, qué lindo, ahí está, música de noticiero Mirá, escuchá, es genial, ahí está, ahí está Bueno, música de noticiero, porque se viene la E3, E3 que va del 13 al 16 de junio También vamos a estar aclarando que vamos a estar haciendo un par de videos especiales, así como este Una especie de Vivaracho News edición extra especial, o Vivaracho News especial E3 No desde la E3, porque el tipo es pobre, no puede ir hasta allá, pero bueno, un día será mi sueño ir para allá Pero mientras tanto lo haremos así a la distancia, allá vamos a estar mostrando todo el contenido nuevo ¿Y por qué digo esto lo de la E3? Mucha gente sabe quién es, qué es o qué no Esa es la mayor y mejor exposición de electrónica y de videojuegos De videojuegos más que nada, digamos Del mundo Se llama E3 porque es Entertainment Electronics Que es una cosa así, no sé La E3, son tres palabras con E, por eso le pusieron E3 O sea, no se les cae ni idea ni a palo, viste los tipos Bueno, la cosa que van todas las empresas grandes Va Sony, va Nintendo Va Microsoft Y van todas las productoras de los juegos en sí Y esta E3 no tiene algo, no tiene así algo, acá vamos a decirlo No es una E3 más, porque se va a presentar la nueva PlayStation 4 Escuchate bien, la nueva PlayStation 4 que es una evolución de esta Ya la vamos a ver, algunas dicen que es cuatro veces más potente Otras dicen que es tres veces más potente No sé, viste, vamos a ver Microsoft va a presentar también una nueva consola llamada Xbox One Slim Donde por ahí tiene algún cambio que lo va a hacer un poquito más potente Pero sin ser una gran cosa Y también va a presentar una consola que va a lanzarse el año que viene O el otro año, el 2018 2017 o 2018 o 2017 dicen Que va a ser una Xbox Que ya sí, sería como una Xbox 2, me diría, o sea, no sé Como qué nombre le pondrán La cosa que va a ser una bruta máquina Porque se dice que va a ser incluso cuatro veces más potente Que la actual PlayStation 4 Y tres veces más potente que la nueva PlayStation 4 que va a salir Que la PlayStation 4K o la PlayStation 4.5 Como la han llamado en algunos lugares Así que no sé con qué se van a venir Estamos esperando todos la E3 Recuerden, del 13 al 16 de junio Vamos a estar mostrando esas dos consolas Ya voy a estar haciendo un video con un review Con características técnicas Mostrando fotos, lo que haya, videitos Vamos a estar haciendo Esa semana vamos a estar medio a full poniendo videos Seguramente va a dejar un poco de lado GTA Para estar mostrando todos los contenidos que se vienen Eso por un lado Y por otro lado también que tengan en cuenta que va a estar Como dije, las productoras entre ellas Va a estar Tech 2 Tech 2 la responsable, entre otras cosas, de Rostar Y Rostar es la responsable de GTA Así que GTA V va a estar mostrando Un nuevo contenido de Rostar Va a estar mostrando un nuevo contenido Se supone que van a presentar Para mí, vamos a ver Me lo estoy tirando el lance acá Van a estar mostrando el nuevo DLC Del modo de historia de Liberty City Para GTA V Van a estar mostrando nuevos juegos Como Rep The Redemption 2 Eso es casi, casi, casi Confirmadísimo estas dos cosas Y después no sé si mostrarán La puntita Así como para dejarte con las ganas De un GTA VI Porque estando a dos años de lanzamiento De GTA VI Ya habían hecho eso con el 5 Dos años antes El 5 se vio en 2013 En el 2011 En la E3 del 2011 Sacaron un trailer de GTA V Cuando estaba el GTA IV En pleno auge Entonces No sé qué va a pasar Pero vos tenedlo en cuenta Así que Ya vamos a estar mostrando Si Rostar muestra nuevos juegos Mostraremos los nuevos juegos Si muestra también ese Hay un tal Agent Hay un tal Judas Dando vuelta Llamado The Rostar Que vamos a ver si se presenta El juego Judas Al final o no Podría haber un GTA VI Aunque sea 15 segundos Que te tienen así Como para dejarte Con los pelos de punta Y andar ya a la iglesia Hasta el año que viene Bueno, no sé Ya la vamos a estar mostrando Y las consolas Y va a haber seguramente Mucho de VR La VR es la realidad virtual De la nueva Playstation Que se hace con la nueva Playstation No con la Play 4 Sino con la Play 4 nueva Va a andar con esa consola Es un cosito que te pones acá Así, paf De realidad virtual Y ahí tenés Y el HoloLens Se llama De Microsoft Que también es lo mismo Es un casquito de realidad virtual Para jugar Y hacer que más Además de esas Realidades virtuales Con realidad aumentada Es como Le dan una vuelta de rosca Al tema Así que bien Pues Microsoft En ese sentido Por eso es que también Van a estar lanzando Una consola más potente Porque esas cosas requieren Un gran poder de cálculo Y estas consolas No estarían dispuestas O no tendrían Las capacidades técnicas Para poder Solver tan semejante Capacidad de cálculo Matemático Para lograr ese juego Así en En profundidad En realidad aumentada Digamos Y en profundidad Así que Está bastante bueno Pero bueno Ya vamos a ver En el E3 La verdad que es un E3 Muy potente Con muchas novedades Con muchas cositas No sé cómo voy a hacer Para hacer todo lo vidito Con todas las cosas Que vamos a poner No sé si haré un directo Quizás se va a ser más fácil Así durará una hora No sé Ya vamos a estar viéndolo Como lo hacemos Está atento Del 13 al 16 de junio Así que bueno Eso es en cuanto Al especial Al especial E3 En realidad Así que No iba a decir Especial 5K Nada que bebé Especial E3 Así que Nada Vamos a la siguiente Información del día De la fecha Vamos Para allá Vamos La siguiente información Tiene que ver Más que nada Con una aclaración También Ya que estábamos Mientras me estoy Muriendo de frío Una casa increíble Ahí estamos Si ve que me muevo Porque me estoy frotando La mano Porque no puedo creer El frío que tengo Bueno la cosa es que Quiero aclarar un par de cosas Cuando ustedes me agregan A la Playstation Que me hay 10 Vivarache 81 Es la misma para la Play 3 Que para la Play 4 Ahora cuál es el problema De todo esto Qué es lo hermoso Todo esto Yo la Play 3 Ya superé amplia La Play 3 permite 100 amigos Y la Play 4 Algunos dicen mil Otros dicen dos mil No sé con qué capacidad Tiene de contacto Que vos podés agregar Vamos a poner que son Dos mil contactos El tema es que la Play 3 Soporta hasta 100 amigos Si yo ya recontrapasé Ya la cantidad de 100 amigos Entonces Muchos me dicen Agregame la Play Agregame la Play Me mandan solicitud Yo los agrego Y yo me dicen No te veo Te veo Te veo como pendiente Como que no me lo aceptaste Yo ya te la acepté Y ya estás agregado Como amigo Lo que pasa es que Desde Play 3 No me vas a ver Porque yo juego en la Play 4 Aparte no te va a figurar Como ni siquiera como agregado El día que vos te pases De la Play 3 a la Play 4 Vas a ver que estás Ya en mi lista de amigos O sea que vos tenés Play 3 Y tenés pensado Comprar la Play 4 Igual mandame Si querés solicitud Que yo te agrego Si tenés pensado En la brevedad Porque si vos has pensado Comprar en 5 años Como que ni me agregués Porque no me vas a ver No vamos a poder jugar Pero quería aclarar esto Porque varios se me están Como medio enojando Entre comillas De que no los agreguen Yo agrego a todos Pero yo no tengo la culpa Si Sony decide Que la Play 3 puede tener Hasta 100 amigos Y yo tengo más de 315 contactos Una cosa así En total Entre Play 4 y Play 3 Y se me pasa el límite Y me pasa esto Pero en Play 3 Están todos agregados Y me veo todo con todos Así que Tenés paciencia Si vos tenés pensado Igual comprar Play 4 Vos agrégame igual Que ya te digo Cuando tengas Play 4 Me vas a ver Así que eso es por un lado Y por otro lado Es que tengan paciencia También con la serie ¿Qué pasa así? Porque quería aclarar Que yo por cada capítulo Que mando Ustedes me ponen después Y agradezco Y sigan haciéndolo No tengo ningún problema Pero me agregan contenido Como para 3 videos O sea se lanza uno al aire Y me ponen ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Y tengo material Como 30 por capítulo 30 nuevos ¿Qué pasa así? Cuando en realidad Cada capítulo Se suben entre 10 y 11 12 Como muchos Si son cortitos 12 ¿Qué pasa así? Por capítulo 12 fragmentos 12 pruebas Para hacer En la serie ¿Qué pasa así? Ustedes me ponen Como 30 por capítulo Porque por cada capítulo Yo tengo material para 3 Esto que está muy bueno Porque qué mejor Que tener un montón De ideas para hacer Al mismo tiempo Se me convierte En un problema Porque ustedes me ponen En el capítulo 10 Como pasó acá O en el capítulo 9 Un ¿Qué pasa así? Y se ve recién en el 15 Y cuando llegue el 11 Se va a ver en el 17 Porque tengo 15, 16 y 17 Para hacer Cuando salga el 11 Tengo 18, 19 y 20 Y así se van postergando Y va a llegar un momento Que me van a poner uno Y yo voy a decir Bueno, se va a publicar En el número 53 Que sale en junio del 2033 Más o menos Entonces No sé bien Cómo resolverlo Si ponerlo por Si el empezar a elegir Simplemente los mejores Y los que me parezcan Más entretenidos para mí Y empezar a filtrar O si van a hacer Como hace el gran señor Talent El cual le mando un saludo Porque ustedes me dicen Eh, te copiaste de Talent No me copié de Talent Es una serie En homenaje a su canal Yo me encanta Estoy suscrito Al señor Talent Un youtuber mexicano Si no vayan Se llama X Talent Vayan ahí, suscríbanse Desde último voy a dejar El link acá en la descripción No tengo ningún problema La serie es una serie En homenaje a ese canal Yo admiro esa serie De ese canal puntual de Talent Así que Le mando un saludo de acá A Talent Para que no se me enoje Es una serie Que yo quise homenajear Y aprovechar Y hacerlo a mi estilo Pero una serie pensada Y la idea original Está sacada de él Así que sí, sí Así que gracias Talent No estoy robando nada a nadie Lo he dicho ya en los comentarios Lo he dicho muchas veces Pero no tengo ningún problema En decirlo acá Sí, es una serie de Talent Y yo lo adapto a mi manera Y lo hago a mi estilo Y mi forma Él lo que hace Es poner Los que más me gusta Tienen en cada uno De los que pasa así Y yo por ahí aplico Esos métodos Porque ya llega un momento Que me ponen demasiados Y no puedo poner todos Los que pasa así Porque ya me pasa eso Tengo relación de 3 a 1 Tengo 3 contenidos Para un video Así que no sé Cómo voy a resolverlo Pero bueno Esto era también Lo que quería aclarar Con respecto de lo que pasa así Así que ahí tienen La parte de los amigos De la Play 3 Y lo que pasa con la serie Que pasa así Así que bueno Ahora sí Vamos a ir a las noticias Vamos a ir a las noticias del Plus Y después vamos a ir a las noticias de GTA Del contenido de mañana Así que estate atento Porque vamos a ir para allá Así que vamos A las noticias del Plus Así que vamos Para allá Pero antes vamos a poner Hay una cortina musical Para juegos A ver Para juegos Ahí está Cortina musical para juegos Dije Esa es la noticia Una cosa Está loco Está el editor Está loco Noticias de videojuegos Ahí vamos Esta es la noticia de videojuegos Tenemos cortinas musicales Para todos los segmentos Es una cosa de loco Esta es la cortina musical De videojuegos Es así Vibaracho News Va evolucionando Video a video O involucionando No sé Bueno Ponele Ni importa La cosa que vamos A ir a Vibaracho News A la parte de los juegos Juegos Playstation Plus De junio 2016 Y a los miembros De Gol De Xbox One Y Xbox 360 Así que vamos Para allá Bien Arrancamos En otro ángulo De la información Si ahí está Corrimos un cacho La cámara Vamos a poner Los juegos del Plus De Playstation Y de Xbox One Y Xbox 360 Para el mes de junio 2016 Me voy a estar corriendo Por primera vez en mi vida Me voy a correr Para el lado correcto Porque yo no siempre hago Al revés Me corro para allá Y tengo que flipiar Después la imagen Y yo te pregunto ¿Por qué flipiaste la imagen? Porque acá el Vibaracho Que tiene problemitas Se corre para el lado opuesto Así que vamos a corrernos Para acá Ahí está Re tierno Re lindo La silla que hace ruido Se ve todo el kilombo Acá atrás No importa Vamos a estar poniendo El televisorcito Y vamos a arrancar Voy a poner un poco más Para acá Ahí vamos Ahí está Qué lindo Ahí está Hermoso El NBA K2016 NBA 2K16 En realidad De la gente de local La misma gente que hace Teichur La misma gente de roster Básicamente Lo que pasa es que El Eta Pate deportivo Viste Son otras cositas Así que está muy bueno El juego de básquet Tiene muy bueno gráfico Muy buena pinta Un poco Un kilombo de los botones Viste Para Jota jugando Pero está bastante bien Yo es probable que me lo baje Y después haga un gameplay Sobre esto Alguna partida con amigos Alguna partida online Ya vamos a estar viendo Con qué lo hacemos Pero pinta Pinta bastante bueno NBA 2K16 Así que Está bueno Está bueno Para Plus Es gratis Si querés bajarlo Bájalo Dura este mes Mirá que no tenés 40.000 años para bajarlo Tenés que volver De ser miembro de Plus Si no lo vas a poder bajar Y aprovechá y bajarlo Porque después desaparecen Viste Así que ya que te lo dan gratis Total no tenés nada que perder La última lo probás No te gusta Lo borras Y listo No hay ningún problema El segundo tenemos a Gone Home Para Playstation 4 Esto es un Un survival horror O una cosa así Una cosa de aventura De suspenso Un juego de miedito Que está bastante bueno A mí me gusta Un juego de miedo Pinta bastante bueno Estuve viendo un par de gameplay Tengo un montón de premios Estuve viendo un par de gameplay Un par de así De trailer del jueguito Y dije Eh mirá No tenía ni idea Ni que existía este juego Y cuando lo vi dije Bueno Vamos a probarlo Total Como siempre digo Es gratis No tenemos nada que perder Lo podemos poner ahí Y ver que pasa Básicamente te da una serie de pistas Tienes que ir recogiendo Ir revolviendo la casa No sé bien Que lo que hay que hacer Pero algo hay que hacer Escapando No sé si de algún asesino De algún fantasma De alguna cosa rara No sé Pero la cosa que hay que hacerlo Hay que No sé Que hay que resolver Pero qué sé yo Bajarlo Está bastante bueno Por lo que estuve viendo La verdad que vale la pena Así que Bien Bien por Sony Me pica la nariz Ahí está Bien por Sony Si me pica algo Me pica la nariz Porque viste Como hay que ver Es una cosa No me entendiste Este Por primera vez Sony se pone las pilas Así que bueno El siguiente juego Es el Echo Chrome Para Playstation 3 Es un juego de puzzle Que está bastante bueno Es este muñequito Que tiene caminando Por todos los palitos Y vos Según vas girando la cámara Vas tapando los huecos Y hace que tu muñico No se caiga Entonces ahí ves Tapas el agujerito Y el tipo no se cae De una cosa así Re loca Está bueno Es creativo Te hace pensar Te hace razonar un poquito Mover un poco el cerebro Que cada tanto no viene nada mal Así que está bastante bueno Este también por ahí Me lo baje Como para probar No sé No soy mucho Estás jugando en Play 3 Porque básicamente No tengo tiempo Ni para respirar Pero bueno Si que sé yo Si vos querés bajarlo Y lo tenés en Echo Chrome La verdad que es recomendable Yo lo había jugado Ya había visto una demo En su momento En Play 3 Lo había jugado Y me había gustado Así que podés probarlo Sin demasiado problema La verdad que vale la pena El siguiente juego También es para Play 3 Es una serie Que fue lanzado Por episodios Tenés los episodios Del 1 al 12 No sé cuántos son en total Pero te dan Del 1 al 12 Por lo menos gratuito Se llama Siren Blood Curse Ahí vamos Listo La sirenita En sangre entrada Básicamente No sé Siren Blood Curse 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 Ahí tenés Sí Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ahí está también Otro juego de terror En este caso Para Play 3 Estamos con el terror a full Este mes Así que está muy bueno También por lo que estuve viendo Cuando son por episodios Suelen ser juegos Bastante cortitos Así que el último Aprovechalo Lo platinas rápido No sé si tienen platino Pero vas a sacar Bastante trofeitos Seguiditos Y bueno Si querés asustado Tú un poco Juegas con la luz apagada Viste Y se pone Se pone interesante La cosa Así que ya la vas a estar jugando Si querés Para Play Station 3 Está bastante bueno Así por lo que estuve viendo Sí, sí Otro juego de terror Así que gracias Sony Por los regalitos Del mes Igual no Estoy regalando demasiado Porque tenés que ser Miembro de plus Para tenerlo Pero bueno Que se yo Lo que hay Para el siguiente Tenemos Para la Playstation La PSP Y la Playstation Vita La PS Vita Tenemos El God of War Chains of Olympus El inútil Y fracasado De Kratos Con Lucadena Que el tipo se cree Que es Dios Y es un retardado Atómico Pero bueno Aquellos que son amantes De God of War Y amantes de Kratos Que son Dos gatos locos Pobre Kratos Le mando un saludo Podés jugar Y tener ahí Una vez más Otro juego más De God of War Así que bueno Ahí está Con el inútil de Kratos Es lo que hay Y para la siguiente Tenemos entonces Para Playstation Vita Uno que se llama Little Deviants Ahí vamos Es un juego De navecita Es un juego Donde tiene Minijuegos adentro Vas a poder hacer Como distintos tipos de cosas Esto es exclusivo Para Playstation Vita No se puede hacer La PCP No lo vas a tener Está bastante bueno Estoy mirando para allá Porque allá tengo El monitor Por eso perdón Que si me giro la cámara Cuando lo voy a tapar acá Pero yo estoy mirando para allá Una cosa así Me da loca Pero no importa Vos entendeme Vos teneme paciencia Te es lo que hay Y Te pinta bastante bueno También así Como también De como minijuegos Para tenerte con tus amigos O para jugar Por ejemplo con la computadora Me dio la sensación No lo jugué No tengo la Vita Pero me dio la sensación Que está bastante bueno El juego Así que si tenés la suerte De tener una PC Vita O una Playstation Vita Bueno agarrado Baja los gratis Little Deviants Ahí te lo estoy mostrando Básicamente Si no anda a Youtube Y fíjate Un trailer un poco más generoso Que este Pero bueno Es lo que hay Y para los miembros De Xbox One Y Xbox 360 Tenemos obviamente 4 juegos Recuerden que los juegos De la Xbox 360 Se ven Se pueden jugar En Xbox One Así que los que tienen En Xbox One Van a tener 4 juegos Y los que tienen La Xbox 360 Tienen 2 Nada más Así que vamos con el primero Que es Code Simulator Es la cabra loca Que lengüetea como loca Viste Saca la lengua Y con la lengua Va a ser destrozos Es un juego re fumón A mi me encantaría tener Este que me lo dieran Gratis para Playstation 4 Porque es un juegazo Un juegazo Así que ahí tenés Te estoy poniendo la fecha Fíjate que el primero Era del 1 al 30 de junio Este es The Crew Para la Xbox One Y el 16 de junio Al 17 de julio No está habilitado El día que vos Estés canté Tenés que Fijate bien Las fechas De cada uno De los juegos Si lo tenés 16 de junio Al 17 de julio Vas a poder bajarte Este Después tenés El Super Meat Boy Que está del 1 al 15 de junio De este mes El 15 Chao No lo bajaste No lo vas a tener más Así que aprovechá y bajalo ahora Super Meat Boy Juego de plataformas Así medio A la antigua Digamos Pero está bastante bien Y el Let's Come Que lo tenés Del 16 Al 30 de junio También esos 15 días La Xbox Viste que da Como de a 15 días Los juegos Es una cosa medio rara No es como Playstation Que es todo el mes de corrido Acá no Acá se le da Cuando se le canta a ellos Así que el Let's Come Enemy Agnou Ahí tenés El jueguito Para la Xbox 360 Y al igual que el anterior Recordá que estos dos juegos Se pueden jugar También Además de la Xbox 360 Puedes jugarlo también En la Xbox One Así que Que se yo Para los que tienen Más de Xbox One Por lo menos Si bien te lo dan 15 días Por lo menos Podés disfrutarlo 4 juegos En vez de 2 A diferencia de Sony Que te manda Viste Así el juego Para las consolas Secas Duros y pareja Pero bueno Ahí tenés Entonces los juegos Para el Playstation Plus Y para miembros del Gold Del mes de junio Y por último Y para finalizar Terminamos acá Con el video de Vivarachunil Tenemos la novedad De que mañana Recordá que 7 de junio Se lanza el nuevo DLC De Finanzas y Crimen Así medio organizado De Getia 5 Online Un DLC Que va a ser gratuito No sabemos todavía bien Cuanto va a pesar Creo que va a ser Un bastante pesadito Porque dicen Que es el DLC más grande Aparte recordá Que junto con este DLC Se va a estar lanzando En teoría Todo el contenido Para las carreras Con nuevos accesorios Se va a lanzar Que no se va a lanzar En este DLC Pero se lo meten Digamos en este parche Por eso va a pesar 2 o 3 GB No sé cuánto va a pesar Va a ser un DLC pesado Porque tenés un montón De misiones nuevas Un montón de contenido nuevo Ya para este DLC Activado Pero ya dijeron Que van a agregar Toda la parte de las carreras Esas acrobáticas Van a agregar Nuevos modos adversarios Que se van a ir activando A futuro Yo ya en el canal Voy a ir diciendo Después fecha, fecha Semana, semana Que se activa En qué momento Bajo qué semana Bajo qué condiciones Y qué es lo que se muestra Y cuando esté eso activo Vamos a estar jugándolo Y mostrándoselo a ustedes Como siempre en este canal Así que ya más o menos Saben cómo viene el tema Pero por empezar Y antes de adelantarnos A lo que va a venir a futuro Por empezar Disfrutemos de lo que va a venir mañana Que ya les digo Toda esta parte De vamos a tener los nuevos autos 3 autos super deportivos Va a haber un par de camionetas Va a haber autos militares Para comprar Así que si no juntaste dólares Aprovecha Y junta hoy Hace pacífica Hace lo que puedas Para juntar Yo te aconsejo Por lo menos Si querés comprar todo Todo lo que se va a venir a la mañana Yo creo que fácil 8 millones nos gastamos Fácil Fácil 8 millones nos gastamos Si querés comprar todo Sobre todo por los vehículos militares Yo creo que los vehículos militares Van a estar entre 1 y 2 millones cada uno Y puede haber 2 o 3 Porque va a haber un cargador rojo nuevo Porque puede haber Hay un helicóptero Que no sé si lo toma como militar o no Pero hay un helicóptero también nuevo Va a tener que comprar Las oficinas esas del mes Los 3 autos super deportivos Con su repetivo tuneo Vamos a entender Así que andá juntando Porque vamos a estar gastando Unos buenos dólares Así que eso ya lo vamos a estar mostrando Igual mañana Y quiero también aclarar Que junto con esto Se va a estar mostrando Seguramente martes y miércoles No sé porque no sé Cuánto va A qué tanto hay de contenido Pero yo calculo que Martes y miércoles Casi seguro Esos dos días Lo vamos a dedicar A este nuevo DLC de GTA V Y si el contenido Es demasiado grande Y tiene demasiadas cosas Y para no estar poniendo 15 videos En un solo día Es probable que también usemos el jueves Así que yo por empezar El mañana martes Voy a empezar a mostrar Lo esencial Como que ustedes vean Qué es lo que hay Que sí y que no El miércoles Ya vamos a estar seguramente Mostrando partidas Más ya más adentro Más específicos Qué sé yo Y el jueves Si llega a haber un contenido extra Ya seguramente sean más las partidas O si hay partidas con historia Como si fuese los golpes También las estaremos haciendo Eso ya en el día jueves Pero ya no sé el jueves Si eso no pasa El jueves sale la serie Que pasa así Y si eso sí pasa La serie que pasa así Esta semana no saldrá Y saldrá la semana que viene Así que tengan paciencia Con la serie que pasa así Porque ya te digo Va a depender más que nada De este contenido Y la semana que viene Estaremos festejando Calculo que el especial 5K También Así que bueno Eso son todas Básicamente las noticias Del día de la fecha Creo que no me quedó nada Estoy revisando acá Mi coso Mi lista de cosas Para hablar Viste acá En mi tablet Y creo que no me quedó nada Ahí vamos No, hicimos todo Perfecto Hasta acá llegamos Entonces con el video De hoy Con mi baracho news HD 4K 5K Qué sé yo Una cosa así Entendiste 4K 5K Estamos a punto Llegar Del día de la fecha De junio 2016 Y cómo pasa el tiempo Qué buenito En la casa de las Bueno Hasta acá llegamos Con el video del día de hoy Dale like al video Si te gustó Suscribete al canal Si no lo estás Para ver este y otro tipo De contenido random Nosotros por empezar Nos vemos mañana Compartir el video Con tus amigos Comentámete lo que quieras Y nosotros nos vemos mañana Con todo el nuevo DLC Con todas las cositas que hay Así que hasta mañana Nos vemos Y si no nos vemos Nos chocamos Chau